Essentials es una de las marcas de ropa más populares en la actualidad, ya que su dueño es el youtuber José Zuniga. ¿Pero por qué es tan popular? ¿Y qué es lo que la hace diferente al resto de las marcas? ¿Es tan buena como dicen? Quédate conmigo hasta el final de este video para que juntos descubramos toda la verdad detrás de Essentials que nadie te ha dicho y que debes de saber. Hola que tal, yo soy JM Montaño y si no me conoces soy un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado, personal y todo lo que los hombres nos interesa y deberíamos saber. Así que te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos activando la campanita de notificaciones y si te gusta este contenido y este tipo de videos te invito a que le des like a este video. Y no olvides seguirme a mí en Instagram que es donde estoy en constante contacto contigo y donde resuelvo todas tus dudas a través de los comentarios de mis fotografías, así que sígueme en este momento. Y ahora sí comencemos con el análisis detrás de la marca Essentials que son cosas que quizás no sabías sobre ella. Comencemos por el principio. José Zuniga es un youtuber, un influencer de estilo y moda de los más importantes actualmente. Cuenta con dos canales de estilo y moda para hombres, uno de ellos en inglés que se llama Teaching Men's Fashion y el segundo en español que se llama Estilo de Hombre. Essentials se fundó en base a la necesidad que nosotros como hombres teníamos de no encontrar prendas básicas de calidad que se vieran bien y que nos hicieran ver atractivos. Sus prendas son hechas en base a materiales de la más alta calidad que además benefician a nuestra salud y a nuestro cuerpo. Por ejemplo, uno de sus materiales es el bambú que además de todo también es un antibacterial natural. Y sus nuevas prendas que lanzarán en esta nueva colección este 29 de agosto a las 9 de la mañana del centro de México son hechas a base de aloe vera, que al tocarla se siente tan suave que te garantizo que nunca has tocado nada igual a esta tela de aloe vera. Estoy tan seguro que esta nueva colección se va a vender tan rápido por el material de calidad que está manejando que si no estás listo en el momento que abran la tienda, te quedaste sin ellas. Sus diseños y colores son los básicos que todos necesitamos día a día. Pero entonces, ¿qué es lo que a Essentials lo hace diferente al resto de las marcas? Como te dije, sus materiales son de lujo que ninguna otra marca se ha atrevido a invertir en ellos. Mientras otras marcas te están dando prendas hechas con algodón que no te dan ningún beneficio y que con el paso del tiempo se ponen feas, horribles, Essentials te da materiales de calidad y lujo. Además que muchas de sus colecciones son exclusivas. Una vez que se terminan, ya no hay más y ya no hay posibilidad de volver a conseguirlas. Así que tendrás la seguridad de que una prenda fue hecha prácticamente exclusivamente para ti. Además que sus diseños parecían ser hechos para cada tipo de cuerpo y quedan excelentes en todos los hombres. ¿Qué sin hacer tanto ejercicio o gym te vas a ver muy bien? ¿Y por qué es tan popular? Sin duda tiene mucho que ver que su dueño sea José Zuniga, uno de los youtubers e influencers más importantes de estilo para hombre en la actualidad en internet. Pero también su popularidad se ve a que vino a revolucionar la industria de la moda para hombres. Dándonos prendas de calidad, de lujo y además de que todos los hombres nos viéramos muy bien en ellas. Y que no fuera solamente un pedazo de tela cubriendo nuestro cuerpo, sino que nos diera estilo. Y sin duda alguna se ha hecho mucho más popular en el transcurso de los años porque está utilizada por celebridades muy famosas, tanto del internet como de la televisión e incluso de los deportes. Y es gracias a esta gran popularidad que ha tenido al transcurso de los años que se acaban en un solo día todas sus prendas. Además de que también ayuda muchísimo que tienen envío gratis dentro de Estados Unidos y envío gratuito internacional en compras mayores a $150 dólares. Por lo que entre más prendas de Essentials compres, mucho mejor será. ¿Y cuánto me tarda el envío? Una de las dudas más grandes que muchos tenemos, ¿cuánto me tarda en llegar? Dentro de Estados Unidos es aproximadamente de 3 días. E internacional te llega en aproximadamente una semana o menos. Como te das cuenta, súper rápido su envío. Así que toda la experiencia con Essentials es una garantía de lujo. Y todo te llega dentro de esta caja bien cuidado, bien empacado y cada una de sus prendas viene separada en su bolsa personalizada. Y respondiendo a la última pregunta que hice al principio. ¿Es tan buena como dicen todos? La verdad es que sí. Es la mejor marca de ropa para hombres que vas a poder utilizar y te garantizo que con todas las prendas te vas a ver muy bien. Recuerda que su nueva colección sale este sábado 29 de agosto a las 9 de la mañana del Centro de México. Así que hay que estar todos listos y pendientes en su página que te dejo el link acá abajo en la descripción junto con un código de descuento para que tengas más descuentos y puedas comprar más ropa. Así que recuerda que todo se vende muy rápido así que hay que estar al pendiente todos este sábado 29 a las 9 de la mañana del Centro de México. Link y más información en la descripción con mi código de descuento exclusivo con promociones para mis muchachones. Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido para que conocieras un poco más respecto a esta marca de Essentials que muchos de ustedes me preguntan, muchos tienen dudas si en verdad vale la pena, si qué tan buena es su calidad. Ustedes pueden experimentar la mejor calidad con estas prendas. Créeme que las telas de bambú y sin duda alguna esta nueva tela de aloe vera que se siente tan suave al tacto que al momento que parece una segunda piel ni siquiera te va a estorbar la ropa, se va a adaptar perfectamente tu cuerpo. Así que recuerda, este sábado 29 de agosto a las 9 de la mañana con mi link y con mi código de descuento vas a tener muchísimas buenas promociones que sin duda alguna vas a querer comprarte toda la tienda, te lo garantizo. Recuerda muchachos que me puedes seguir en Instagram donde estoy subiendo más fotografías sobre estilos, sobre mis outfits y todo como estoy vistiendo día a día. Así que te invito a que me sigas en este momento. Y no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy preparando porque vienen muchos y muy buenos. Y próximamente subiré ese video que muchos de ustedes quieren la segunda parte de reaccionando al reto muchachón de ustedes, mis muchachones. ¿Cómo se están dejando crecer el cabello? Recuerda darle like a este video para yo saber que te gustó y prepararte más videos sobre estilo y moda para hombres. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Los la!